Si no, cuando paso... Pone orden. Sí, sí, rápidamente. Bueno, vamos a hablar ahora de... Vamos a cambiar de tema y le vamos a pedir a Irina Sternig. Ya vengo con ustedes. No se pongan nerviosas. Yo soy Irina. Exactamente. Vamos a hablar del espionaje en Brasil, a lo cual hay una ley en la cual se está tratando de controlarlo. Muy buena noticia la de Brasil, porque aprobaron en la Cámara de Diputados lo que se conoce como la Constitución de la Red, el famoso proyecto Marco Civil de Internet, que va a regular, si se aprueba luego en senadores, los principios básicos del uso de la red en Brasil y protege, estamos viendo justamente a Edward Snowden, a los internautas y a los ciudadanos brasileros del uso indebido de sus datos. ¿En qué está basada esta ley? En la llamada neutralidad de la red, que implica que los proveedores de conexión a Internet tienen que garantizar a sus clientes la velocidad contratada, más allá del contenido. Es decir, la Internet como la conocemos hoy, quizás puede desaparecer, porque en el futuro, justamente lo que van a querer los proveedores es cobrarte por lo que uses. Y si vos consumís mucho ancho de banda para descargar películas, te podrían cobrar un plus. Esto tiene que ver con la neutralidad de la red y después de un puñado de países, Brasil es uno de los pocos gobiernos que se juntó con ciudadanos, con expertos en derechos y con asociaciones que tienen mucha información sobre la neutralidad de la red y cómo se debe usar Internet para generar esta ley. Es decir, tiene total acuerdo con todos los partidos políticos, con los ciudadanos y con las asociaciones de Internet. Y además, porque surgió justamente cuando Edward Snowden reveló que la NSA, que es la agencia de seguridad norteamericana, había estado espiando comunicaciones y correos electrónicos de la propia presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Y esta ley, este marco civil, además le exige a las telefónicas guardar los datos por un plazo de seis meses de los usuarios, lógicamente solamente se lo van a entregar a la justicia a través de una demanda que tiene que pasar por algún juzgado. Y por otro lado, lo que sí se eliminó de este marco de Internet era la obligación que imponía Brasil a Facebook de guardar todos los datos de todos los usuarios y esto costaría mucho dinero. Y en síntesis, esta semana también es muy importante porque finalmente el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que va a eliminarle a la NSA la posibilidad de grabar los datos y presentó también un proyecto para que las informaciones de los usuarios, de los registros, sean solamente a través de las compañías de teléfono. Para que no haya más, para que la NSA no ingrese más a espiar no solamente a su población, sino a la población de todo el resto del mundo. Entonces, Brasil, pionero en esta constitución de Internet. Desde Argentina lo aplaudimos y esperamos alguna iniciativa similar. Gracias, Siri. Bueno, y ahora es momento de irnos a una pausa. Vamos a hablar con usted. Entonces, tiene información de Griselda Siciliani.